El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó esta semana una lista de empresas estadounidenses para hacer negocios con Cuba. Algunas de las compañías tienen en sus planes proveer empleos y capacitación para los cubanos en la isla. Giselle González tiene los detalles. La línea de cruceros Carnival espera firmar pronto un acuerdo con Cuba que le permita a sus barcos atracar en puertos cubanos. Estiman que el primer crucero salga rumbo a la isla el primero de mayo. La empresa Royal Caribbean también está a la espera de recibir autorización para desembarcar en la isla. Por su parte, la línea de cruceros Norwegian solicitó permiso para que los pasajeros participen en excursiones educativas y culturales. Negocian también emplear a cubanos. Entre tanto, la empresa Cisco abrirá una academia en Cuba donde los estudiantes aprenderán cómo crear redes de interconexión con el propósito de construir un sector fuerte en el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. La empresa Clever planea abrir una fábrica, pero de tractores en Cuba. Colgate Palmolive tiene previsto poner en marcha un programa para proveer cuidado dental gratuito y productos de higiene dental a los niños en La Habana. La compañía estadounidense General Electric tiene intención de cooperar con el gobierno cubano para proporcionar productos de aviación, cuidado a la salud y energía. La cadena hotelera Marriott abrirá hoteles en Cuba y cooperará en la formación de profesionales en el sector y ofrecerá oportunidades a nuevos emprendedores cubanos en temas como insumos. La cadena hotelera Starwood firmó dos acuerdos previos para operar hoteles de lujo en La Habana y otro orientado a quienes hacen viajes de negocios le ofrecerán entrenamiento a los empleados cubanos. Weber Shanwick espera abrir una sucursal en La Habana con una firma de mercadeo y relaciones públicas a nivel global. La compañía de telefonía móvil Verizon tiene la intención de operar servicios en Cuba en un acuerdo con la empresa estatal Etexa. Y Western Union aumentará los servicios de envío de remesas a la isla. Google, por su parte, trabaja en un plan para incrementar el acceso a Wi-Fi y banda ancha, según anunció el presidente Barack Obama durante su visita a Cuba. Grisel González, Martín Noticias.